Ahí está. Güey, se llama Oro Rico. Oh, yes. Oh, delicious. Corre, guys. Por el cambio de cuadro, pero... It's triggering me. Muy bien, pues empecemos. Ay, no sé qué quiero hacer. Yo creo que yo... I feel inspired by you being here. Oh, my God. So I feel yellow. Y creo que voy a hacer... Girasoles, I think. I kind of suck. O sea, cuando... Neta, cuando era morrita, así... Iba a clases de arte y con un maestro de la uni. Oh, wow. Así, o sea, serio. No sé en qué momento decidí que... No, no. Not for me anymore. Tal vez cuando llegó el teatro musical. Como que new hobby. Maybe. Sí, sí, sí. These are definitely not sunflowers. Creo que no sé cómo se ve un sunflower. ¿Son tu por favorita? Güey, y es que son... No te pasa eso. Bueno, a mí dibujando así que... Oh, sé cómo se ve un girasol. Claro, ah, sí. Y luego... Do you know. La idea de todo este día salió porque estábamos en el desayuno de Océano. Güey, que ya no era desayuno. Ya era de qué? Cóctel. Ya era cóctel. Lo cual me hace muy feliz. Sí, a mí también. Porque no te tienes que levantar a las 8 de la mañana. Y salió el tema que tú tienes un DVD. El documental. El documental. Que vamos a ver hoy. No salió el documental porque hashtag culture, por favor. ¿Por qué estudiantes de literatura? Sí. Creo que esto ni siquiera es tan público en mi canal, güey. O sea, de... Oh, I'm ready for this. De mi etapa de Crepúsculo, güey. Creo que no one knows. O sea... Yo creo que... No. O sea, están los libros ahí, pero mucha gente tiene los libros ahí. Sí, claro. Así los tenemos atrás de nosotros. Entonces... Pero sí, yo fui como que hardcore. ¿Cómo era? ¿Twilighter? No. ¿Twilighter? ¿Twilighter también? ¿Twilighter? Llegué a ver foros donde... Eso también era el nombre, ¿ok? Y es un documental que venía en un kit especial de una nueva. Oh. Es cierto. Y en la caja tienes los colores de una nueva. Tienes la nueva. Sí, sí, sí. ¿Hay una reference picture for my sunflower? Venía de que postales y una caja. Y ahí venía un documental acerca de cómo la franquicia cambió la vida de Forks. Está comiendo. Es que escuchó comiendo algo, pero no sé si está comiendo comida. Lo correcto. Hablan de fans que se mudaron a Forks. O sea... Eso está muy cañón. Eso está muy cañón porque no es como que ves una película que se desarrolla en Seattle, en Nueva York, que dices tú, wow, la gran ciudad. La gran ciudad. O sea, Forks. Hablan de cómo cambió la vida de Forks y de La Push, güey. Se me ha olvidado la existencia. Ay, La Push. La Push, baby. La Push. Yo tengo la teoría de que si veo la primera película por memoria muscular, güey, la voy a repetir toda. O sea, mi vecino y yo éramos como súper BFFs. ¿Qué pasó? Cuéntame. Veían Crepúsculo juntos. Sí, veíamos Crepúsculo juntos. Bien, cabrón. Nos juntábamos a ver Crepúsculo de que on repeat. Y también está la adaptación de Corazón de Tinta. Fifty Shades of Crite. Perdón. La veíamos también de que en... Ah, Inkheart, claro. Ese no lo he leído. Ahí lo tengo, pero no lo he leído. Yo lo leí muy morra. O sea, lo leí antes de leer Crepúsculo. Oh, wow. Ajá. Lo leí probablemente unos meses antes, pero no sé cómo sea ahora. Y como quieran, no fueron mis primeros libros de esa autora. Ella tiene una serie de libros que sacó ediciones B. Ajá. Que se llamaba como las gallinas locas. I know what. Pero es como de una pandillita de cinco chavas. Ok. Son alemanas y todo. Y son cinco años de su vida. Son alemanas y todo. Son alemanas y todo. Y todo lo que significa eso. Todo lo que implica. No sé, creo que desde que tienen 11 años hasta que tienen 16. O sea, cada libro es un año. Ok. Entonces ese ya ha sido mi primer acercamiento a Cornelia. Eso está padre. En realidad como que contemporáneo. O sea, que empezó como middle grade. Oh, my God. Ok, bye. No, me quiero asustar, pero es que sentí su patita así en mi pie. Está padre eso de como tener un acercamiento en cosas random. Sí. Y luego decir, oh, es el mismo ser humano. Cool. Sí. Y aparte estaba toda la... O sea, en verdad es alguna serie como importante, pero creo que por ejemplo no está traducida en inglés. Estoy casi segura de que no. ¿La alemana? ¿Las chavas alemanas? Sí. Creo que la busqué en Goodreads hace mucho, mucho tiempo y no he estado. O sea, Cornelia... ¿Pero Cornelia no es gringa? No. Es alemana. Pero vive en Los Ángeles. Ah, eso no sé. Es más que sí. Ah, super psycho. Sí. Así se echan a perder las cosas. Están regañando a un niño. Se va a electrocutar. Ah, ok. No puede morder cables. That's how you die. No es como... Así se descomponen las cosas, no. Así se descomponen las cosas, tú te descompones. Qué bonito. Esos libros los releí tanto, güey. O sea, en mi puerta. ¿Esos? Yo no me acuerdo de haber releído Crepúsculo. Ah, Crepúsculo no. No, lo de las vellinas locas. Ah, ok, ok. Crepúsculo tal vez... Espérate, ¿entonces lo leíste en alemán? ¿Qué? No, en español. Ah, ok. I was like, what the fuck. Ah, y creo que aparte Cornelia lo ilustraba. Oh, wow. Estoy casi, casi, casi segura. Qué estrés. Escribir tu libro e ilustrarlo. Yes. A lot of work. Me recuerda como a Make a Workway, que ella en un inicio quería ser ilustradora. Ella es la de Princess Diaries. Ajá. Ella en un principio quiso ser ilustradora y luego fue de que, ah, it didn't work. Y creó The Princess Diaries. Ajá. Y de repente Julie Andrews sale en tu película, ¿sabes? Ajá. O sea, eso es de que a really big deal. La verdad, sí. Y aparte también fue como el inicio para una Oscar winner actress. Claro, sí. Ahí fue todo el lanzamiento de Anne Hathaway. De Anne Hathaway. La veíamos como 40 veces al mes, güey. Yo también. O sea, neta, la teníamos en VHS, Karen y yo, güey. Cuando digo que la veíamos, la veíamos. Sí, güey. O sea, yo sé que yo ni siquiera la compré. Creo que le gustaba a mi mamá y compró de que... Pena. I'm sorry. Sí, el paquete de... que venía con The Princess Diaries 2. Que no tiene nada que ver con los libros, pero ok. Pero está hermosa, güey. Es súper divertida. Ah, sí, claro que sí. Y de hecho, o sea, tengo entendido que Mefkabot la súper aprueba. Y aparte, güey, los libros y te dije, no, Julie Andrews es malvada y... No sabe la parte que Julie Andrews era malvada. O sea, la abuela no es buena onda. O sea, no es Julie Andrews. Es súper gacha. Y sí la conoce desde antes. Y la visita en Genovia, pero ella no sabe que es Genovia. ¡Es cierto! Eso sí me habías dicho. Sí. Que es como, oh, bueno, mi abuela tiene un castillo, un castillo. No, pero era como que la casa de campo, ¿no? Ah, ok, el cottage. Ajá, el cottage. Ella creía que estaba visitando Francia porque en Genovia se habla francés. Of course. Let's try to do something. Yo soy muy creyente en las reference pictures, la verdad. Sí, güey. Vamos a buscar una reference picture. Digo, uno de mis hobbies favoritos para como que arranque la mano y de ahí soltarme siempre es literal copiarme la obra de alguien más. Sí. O sea, es hacer la noche estrellada, es, no sé, de que... Incluso fruta, por ejemplo. Monette dibujaba muchos duraznos. Entonces, ¿de qué? Pues dibujar duraznos. De Monette, así. Estoy segura que por haber dicho eso, toda la banda de Call Me By Your Name va a brincar. Sí, va a ser como Helio. Triggered. Súper triggered, güey. ¿Leíste el libro? No. No, no vi la película tampoco. Wow. No. Girl. Lo que pasa es que en Alcalá no había cine que tuvieran las películas en inglés. Ay, eso es súper feo. Ajá. Entonces... ¡Oh, my God! ¡No muerdas la bota de Lucy! La bota... No creo que... Es más, esto es un reto, pena. Es un reto. Trata de destruir la zona indestructible. O sea, una vez dije que encontré una muela incrustada en una de las suelas después de un festival. Güey, eso puede haber sido una muela de Bully perfectamente. Siempre pierde dientes. En el Mosh Pit o Jao. ¿No ves a Andrea Salazar? Miss Andrea en Instagram, Andrea Salazar. Una vez subió una foto a Instagram y me etiquetó de una pintura que hizo de un retrato mío. Pero ella es realista. So, it was intense. Es muy buena. Ya después subió como el timelapse en YouTube. Y subió videos como de arte a YouTube y de baile porque ella baila. Contemporáneo. Súper buena también. Y me encanta. Ella es increíble. Es increíble. Es súper talentosa. Me acordé por los retratos. Porque a ella le gustan los retratos. Y ella solo dice que, güey, ¿para qué me hago si ya sé que solo quiero hacer retratos? Y es como... No puedo relatar en mi caso porque me odio faces. Sí. Sí he hecho retratos, pero... Y es divertido. Pero... Es muy fácil que salga mal todo. Ah, sí, claro. Entonces... Entonces como que me estreso de más. Ay, yo, Sandra. Ok. Este es su Instagram. She's like beautiful. Wow. Sí. ¿Cómo se llama? Algo de mexicana. Pintora. Algo de pintora. Sí, una pintora. I'm sorry. Ahorita lo voy a encontrar y ibas a decir. A huevo. Sí, ok. Una pintora mexa, ¿ves? Se llama su Instagram. Está chido. Wow. Muy buena. Pero ella es de óleo. Pero ve ese pedón. No es cierto. No es cierto. No es cierto. No lo es. ¿Cómo alguien disfruta hacer eso, wey? Yo estaría de qué llorando de estrés. ¿Quieres hablar sobre Gilmore Girls? Sí. Tú eres Team Logan, wey. Ah, no. Cambiaste. Yo, después del revival. Ok. O sea, dije, ok, yes. Sí. I can see it. Yo nunca fui Team Logan. Es que ya ves lo que dicen todos ellos tres los actores. Es que cada uno de los novios de Rory en realidad fue el novio que ella necesitaba en esa época. Ajá. Entonces, menos Jess. What the fuck with Jess. Pero, ok. Pero siento que Jess es lo que ella necesita después. O sea, aún como está con Logan y todo, pero cuando se lo encuentra. Es que Jess es the one that got away. Sí. Ese es el tema con Jess. Es the one that got away. Literal. Porque se fue. He got away. O sea. Se fue muy violentamente. Es la gente. Nada más que era un morro muy, muy. Sí. O sea, yo no soy. Morro. O sea. Yo no soy Team Jess segunda temporada, tercera temporada. Definitivamente no. No. Es ya cuando el voto estás jugando en la librería. Y dices tú. Ok. Ya. O sea, ya se ubicó. Porque, o sea. He's in a school, la neta. La neta. No. No. No es tan chido su personaje. O sea. Yo nunca lo disfruté. La verdad. Pero es también. ¿A qué edad lo viste? ¿Edad? Como hace dos años. Sí. Exacto. Yo vi a Jess teniendo. Oh. Porque era muy joven. Damn it. Era muy joven y imposible. Damn it. Y luego volví a verlo. Y dije, qué pedo. O sea. ¿Por qué? ¿Por qué estaba traído? ¿Por qué? Claro. O sea, obviamente. He's really cute. Pero dije. O sea, ¿por qué? Yo decía. Ay, no. Sí, su personalidad. Y así. O sea. He's a dick. Sí. Es súper grosero. Con todo mundo. Con Lorelai. No solamente. Con Luke. O sea, a mí lo que me calaba mucho era Luke. Es como, güey. Él te está aguantando cuando literal nadie te quiere aguantar. No, güey. La mamá de Jess también. Ay, es cuando dices. Ah. Por eso salió así. ¿Te acuerdas esos episodios que están en una Renaissance Fair tour? O sea. Sí. Y que Luke se tiene que ir a vender joyas, güey. O sea. Y que se niega a hablar como en el inglés antiguo. Pero que al final sabe todo el chisme de que no. ¿Quién sabe quién de las manzanas? Ay, no. Wow. Esa serie está muy chida. ¿Has visto la... Vamos a regresar a, obviamente, Gilmore Girls, pero... ¿Has visto la nueva de Amy? The Marvelous Mrs. Maisel. No, pero... Pero, o sea, está aquí en Prime, ¿no? En Prime, en Amazon Prime. Sí. Sí, sí, sí. Este... Ahora que puedo usar el Prime de Ameth. Oh. Ameth tiene Prime. Le voy a escribir. ¿Cómo que tienes Prime? Y no me lo has prestado. Yo también dije, a ver, ¿cuánto llevamos en esta relación? Neta, ¿se no te dijo de qué? Right away, así de, güey, tengo Amazon Prime. Puedes usarlo. Ajá. O sea... ¡Súper rude! Una vez que estábamos hablando de que yo tenía que ver Community, le dije, pues, güey, es que no está en Netflix, me da mucha flojera, hay que buscarlo ilegalmente. Buscarlo por fuera. Ajá. Y me dijo, ah, pues, está en Prime. No tengo Prime. Ajá. ¿Y? Ah, no, pues, yo tengo. Y yo. Güey, yo me enteré el otro día que mi hermana tiene Prime. Tengo entendido que Amy intentó, como, sacar otra serie con Bondheads. Tuvo una serie sobre ballet, güey. Oh, wow. Post Gilmore Girls. En realidad, no recuerdo ni dónde la pasaban y no tuvo el éxito, obviamente, que tiene Gilmore Girls. Pero es que la güey es una genio. O sea, en realidad, su habilidad para, o sea, de como guionista, es creo que lo que más le admiro a ella, totalmente. Es muy buena guionista. Aparte, está cañón todo eso que dicen de todos sus shows, porque también lo dicen de Marvelous Mrs. Maisel. Sus guiones de 47 páginas. Sí. ¿Sabes? O sea... No tienen que hablar tan rápido. Bueno, tengo entendido que, ajá, fue como que hacía guiones para de 45 minutos, porque es lo que dura, o sea, una página por minuto. Claro. Sí. Pero Gilmore Girls no dura eso. ¿48? Bueno, entonces hace el doble de eso, entonces, porque la morra... Pero no, creo que hacía páginas de 60, guiones de 60 páginas y lo tenían que... Hablar súper rápido. Es que ya quiero empezar a pintar, pero necesito terminar de sketch porque no soy buena... Como freehanding. No me gusta. O sea, lo puedo hacer en It's Okay, pero no lo disfruto. Yo recuerdo que mi maestro me quitaba el lápiz y me dejaba con dos lápices de colores. Ah, es cool. Para que no borrara nada. O sea, mandale, empieza. Y yo... Porque era con lo que me sentía más cómoda del lápiz totalmente. Sí. Él lo sabía y siempre constantemente me... Te torturaba. De mi confort, sí. Pero era súper buena, buen pedo, güey. Me dejaba poner mi música. Esa clase era como de muchas personas antes, porque estuve varios años. Pero era como que con muchos niños de mi edad. Supongo que eran niños. Creo que eran niñas, sí. Este... Pero luego se fueron yendo. Pero yo fui la única que se quedó. Y la clase terminó siendo individual. Ay, qué padre. Entonces echábamos a echar súper padre. Y escuchábamos música y así. Y era como mi terapeuta, güey. Sí. De hecho, creo que él fue la primera persona que me dijo... Tal vez debería ir con un psicólogo. Y yo, mamá, mi maestro de arte dice que tal vez debería ir con un psicólogo. Y tu mamá, ok. Y se me mandaron con el psicólogo. Y efectivamente, I did need it. Creo que todo lo necesitamos. Yo también pienso que todo el mundo necesitamos. Esto va a estar súper ASMR porque... Van a escuchar... El agua y el pincel. Debemos haber hecho una versión ASMR. Gilmore Girls ASMR. Pinceles odio más a Logan. ¿Pero por qué? Lo estaba hablando con un amigo ayer, güey. O sea, ya ves como el revival es como... Ya ves como... El revival. El full circle de Rory siendo Lorelai. En ese como blueprint de Lorelai. Donde está Christopher. Es Logan, güey. Ah, sí, sí, obvio. Entonces, como es que alguien puede ser Tim Logan sabiendo... Mientras que odia a Christopher, ¿sabes? Pero eso ya es con un contexto del revival. Yo siempre lo he odiado como quiera. Siempre se me hizo una persona que sí estaba a su nivel intelectual. Porque, por ejemplo, Dean era como... He tried. He tried, pero a mí nunca me gustó. Pero creo que es por cuestiones personales ya desde que... Tengo un problema con él. Como, but I'm the good guy, ¿sabes? Es como... Ay, sí. Sí, eso no está chido. Lo que sí... Creía que estaba bien es que... Creía acrílica por si necesitas. Yes. It's scary, but okay. Sí era consciente de su privilegio y no como Rory. Sí. Y era como que... Y es como, güey, estás en Yale y te la pagan tus abuelos. Güey, please stop. Please stop. O sea, abstente de seguir quejándote. Sí, de hecho, una amiga justo hoy acaba de llegar a la cuarta temporada. Oh, wow. Season 4, güey. Y es así de que, ay, no sé si me sigue gustando. Es que Rory ya entró a la universidad y yo... Oh, wait. Es el downfall de Rory. O sea, entiendo que es dentro del storytelling y es importante. Pero todo este tema de cómo no podemos... Just be happy in it. ¿Me explico? O sea, porque ya a partir de esa temporada, solo una de las dos está estable y contenta. Sí. Eso es súper duro. O sea, es así como de... Oh, guys. Porque estamos acostumbrados a que como viven bajo el mismo techo. Sí, claro. Se rige igual, son ellas contra el mundo. Pero ahora cada una está teniendo una lucha. Y por lo mismo es como... Oh, no. Pero sí le dije, güey, si crees que odias a Rory ahorita... Well, let me tell you. Just to wait. En Gilmore Girls, pues yo la he visto con diferentes edades. Y eso ha sido como importante. Para mí, de cómo la percibo y todo eso, pues desde Jess, por ejemplo. O incluso el mismo Dean. Sí. Sí. Adelante. Hola. Hola. Ay, pero no le importa que estén. No, pero dinos. Ah, ok. Hola, yo soy Dani. Hola. Ah, pero creo que no sé. No sé qué conocía. Ella es Lucinda, Dani. Ella es mi sobrino, Coby. Ella es amado. Hola. Dime. ¿Tienes como wrapping paper para un regalo? Ahorita estoy viendo de que... Hello, my twenties. Ah, vi que tuiteaste algo. Pero... Es que... Güey, ¿tú ves Doramas? No. No. Sounds like... A commitment. Yo no sé cómo entré, güey. O sea, es un problema. No tengo ninguna amiga que vea Doramas. Eh... It just happened. It just happened. De que un día estaba aburrida en Netflix y dije, ¿qué es esto de Voice Over Flowers? Es que... Eso sí, sí tienen... Netflix sí tiene bastantes... Un montón. Bastantes de esas. Creo que ya no tiene cuando... O sea, con el que empecé. Uh-huh. Pero sí recuerdo que un día como que... I'm bored. Y me puse a ver eso y mi vida cambió por siempre. Fue como... Así alcancé a ver algunas en Netflix. Vi de que... Una de unas chavitas que son como detectives o así. No, yo veo más las que son así como... De que... Románticas. Y que muchas están basadas en mangas o así. Sí. Ese... Fan fiction feel good stuff. Sí. Total. Es necesario para el alma, wey. Yo lo entiendo. Es que literal, tienen un chorro de cosas. O sea, los fan fictions específicamente tienen muchas cosas que te quedas de... Ok, esto nunca podría suceder en este universo. But thank you. Ni en ninguno, ¿sabes? O sea, está cañón. Pero... Lo aprecio y me hace feliz. No. ¿Nunca leíste fan fiction? Wey. Eh... Escribí fan fiction. Wey, yo también. ¡Obvio! De crentos fan fiction. Oh my God, guess. O sea... Ah... Twilight, no. Yes, of course. Ah, ok, Twilight. Creo que intenté... En algún momento intenté una de Harry Potter, pero no. Es que eso está muy intenso, el de Harry Potter. O sea, tienes que estar muy comprometido y decir, wey, soy bien chingona como JK. Ajá. Mitos fan fiction. Stephanie Mayer. Ese es... We can all do this. Feel good, wey. Entonces... It's fine. ¿Y qué pasaba en tu fanfic? O sea, lo eran como... Situaciones. Wey, creo que era... O sea, no creo. Era. Era un self insert a huevo. ¿Era un qué? Self insert a huevo. ¡Sí! Wey, qué padre. That's great. Y Bella no existía entonces. No, sí. Oh. Eres la ex novia. No, no. Yo no estaba con Edward. What the fuck. Es que here's the thing. Creé como todo mi set de... Yo no estaba con Edward. Eww. Inventé a mi propio novio. O sea... Ok. Lo que hice fue crear personajes dentro del universo de Crepúsculo. Ok. O sea, pero... Y si existían dentro de ese marco. O sea, y si estén en Forks y todo eso. O sea, mi morra vivía en Forks. O sea, vivía con los culen y la cosa. Oh, wow. Ajá. O sea, ella era vampira. O sea... Wey. No. O sea, sí. Ah, ok. No, no, no. Es que... O sea... No, es que este... Yo... Wey. Era... O sea, mitad de vampiro, wey. Ajá. Mitad hombre lobo. A la madre. Wey. Ese es un súper... Ese es un súper fanfiction, wey. Indeed. Y cómo le hacía. Ah, qué fuerte. Pues era inmortal, wey. Y quién necesitaba alimentarse. O sea, creo que en uno de los primeros episodios... Episodios, wey. La obligan a probar sangre, pero como que le da igual. O sea... Es como... It's tasty, but... Puedo vivir sin ellos, ¿sabes? O sea, y nunca se convierte en lobo, pero... Ah, ok, ok. Era como... Stuff happens cuando la luna llena y cosas así. Ajá. Qué interesante. Y tenía... Ay, un mega... O sea, sí tenía su propio novio con el que según yo iba a terminar. Pero obviamente no acabé la fanfiction. Ah. Eh, sí, wey. Hace una serie... Hubo gente... Hace una serie en tu canal leyendo sus fanfictions. De leyendo sus fanfictions. Wey. I would click on... This is me clicking. This is me clicking. Sí tenía uno que era humano, wey. O sea, le gustaba a un humano. Pero tuvo un romance en el pasado... ¿Ella? Ajá. Con Alec Vulturi. Ajá. 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 Pues la capturan. Sus papás ya están muertos. Pero la capturan a ella. Y todos la tratan de... De la fregada. Pero obviamente Alec se enamora de ella. Y así, ok. What is my life? Ajá. Ajá. I'm speechless. Ajá. Mis fanfics son una porquería, wey. Comparado con this level. ¿Pero tú de qué hacías? A mí me crepúsculo. No, wey. Los míos eran más light. O sea, ¿dónde los publicabas? Blogger. Mi vida en internet empezó cuando yo escribía en un blog cuando tenía dos amigos. Oh, my God. ¿Y de qué escribías? De la video. O sea, era... I'm clicking on that video. No. De hecho, hay gente que... Ya casi no sucede, pero de repente hay gente en mi canal de que yo que sigo de ese tal. Y yo... Oh, wow. Oh, my God. Y tú, no, please, stop it. Stop it. I'm so sorry, honey. Bueno, es que yo los míos los subía a Fotolog. Yo tenía una high school falsa, ¿sabes? Ajá. Sí. ¿Y de qué? Ashley Teasdale, wey, ¿sabes? Ashley Teasdale. Porque eran las épocas de Ashley. Vanessa Fulgens también. Sí. Zac Efron. Obvio. Wey, en la misma, Zac Efron y Troy Bolton. Y Troy Bolton. ¿Habiendo? Esa era mi fic. Era muy divertida. Esas las conocían, Blogger, como no... Les decían, mi nove. ¿Sabes? Como novela. Ajá, sí. Decían de que, ah, la nove, la nove. Así las conocían. Más que como fanfiction, les decían noves. O son pura fincha fanfiction. Sí, claro, son fanfiction, pero ya hay que súper... O sea, es como hay un crossover muy cabrón. Güey, era un súper crossover. Y luego a mí me tocó ver... Yo estaba más visionaria que Marvel, ¿sabes? A mí me tocó ver cuando, por ejemplo, surge Justin Bieber. Oh, wow. Y no tienen que empezar a incorporar ese tipo de cosas. Sí, eso ya a mí no me tocó. Esa etapa ya no. En esa etapa yo ya estaba en otras cosas más adultas. A mí, la verdad, ahorita sigo disfrutando mucho ciertos fanfictions, pero... Güey, las morras de la comunidad de Tom Hiddleston. Pero... Están... ¿Qué hacen? Eh... Pues es que es fanfiction. Así como lo hermoso que nosotros sentíamos en aquellos años cuando éramos jóvenes. Ajá. Pero potencializado en adulto. Entonces muchas de estas mujeres escriben muy bien. Ajá. Entonces estás tú disfrutando que está muy bien escrito. Que... Que... El... De lo que va... Tiene sentido. Ajá. Y, like, una cosa con otra. No te hace ruido. Y Tom Hiddleston lo protagoniza. Entonces es como... ¿What? Pero él solo. O sea, no... No como él como un personaje, sino... A veces hay... A veces hay, este... Ayus, que son Alternate Universe. Donde... Tom es... Pues... No sé, wey. Ok. ¿Quieres que sea una espía, wey? Ah, ya. Ok. Se dedica a hacer eso. Es un doctor o lo que sea. Pero... Hay como... Hay como de todo. Y hay una chava, wey. Que no me acuerdo como se llama. Pero... Cuando salieron aquellas... Aquellos clips... De... El Met Gala. Donde Taylor y Tom bailaban. Ajá. Crazy in Love. Una chava como que se súper inspiró. Ok. E hizo un fic de ellos. Muy lindo. Estaba muy, muy lindo. Muy... Estaba muy tierno. No sé. Como seis meses antes de que hubieran noticias de que ellos eran pareja. Entonces, la chava los mandaba de que... A viajar. De que... A Roma. Que después se proyectó todo. Cuando salieron las fotos de ellos en Roma, en el Coliseo. Así. Entonces, estaba muy cañona. Estaba muy cañona. Y obvio, en la comunidad de Tumblr, wey, brincó de volada. O sea, todo el mundo dijo que, wey, lean este fic. Chequen las fechas. Está cañona. Ah, claro. También metí en Taylor Swift. O sea... Si llegaste... Yo me cansé de meter a Taylor Swift. Todo eso. Yo sí llegué a ver porque... Tengo un pequeño pañito aquí. Súper sucio. Por si necesitas en algún momento. Oh, yes. Yo uso esta madre que creo que ni siquiera es para eso. Creo que sí es para eso. Sí. La verdad, no sé. No uso acuarelas de esas. Tengo estas, pero casi no las uso. Demi y Taylor se peleaban, ¿no? Ah, sí. Por Joe. Sí, sí, sí. Ese tipo de cosas. Creo que tal vez... Jemmy, wey. Jemmy. Creo que tal vez... Wey, que ella cuenta, wey. Ella contaba que... Pues ya ves que ella sí estaba en love with him. De repente, así tenía sus noches así súper intensas. Donde decía que no, wey. It's all in my head. Y el vato no me ama. Y se metía a YouTube, wey. A ver todas esas compilaciones de los fans. Y decía... Okay, it's not only in my head. Wait. That's like... Wey, que fuerte. Nunca lo había pensado. That's psycho thoughts. Pero sí, así lo hacía ella, wey. Y se metía y decía que... Okay, it's not only in my head, wey. O sea, también esta gente como que puede ver el amor que tenemos. Así, wey. O sea, y ella hablaba abiertamente de esto. Pucha, wey. Ya se hizo un talk show por esto. Esto es un podcast increíble, wey. Okay. ¿Quieres un chisme que me acabo de enterar? Ajá. Dog, la serie que veíamos en Nick, es de Disney. Can you believe it? La otra vez estaba viendo tele como muy tarde, pero era cable. O sea, somehow decidí ponerme a ver cable. Oh, wow. Sí, fue una decisión muy extraña. Y estaban pasando Rick y Josh en Nick at Night. Wow. Y también Air Kylie estaba ahí, wey. No. Era lo que seguía. Es que, wey, si usted te pones a ver, pues, Nickelodeon, no vas a reconocer absolutamente nada. 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 Yo no reconoció nada. I don't even know how to do skin color, so I'm gonna skip that. Aparte ya, no, es too late para skin color, wey. I mean... She has blush. You can't believe it like that. She has blush already. She does have blush, wey. Tiene blush. No le podemos poner la base después del blush. Cuéntame. Uh-huh. De lo emocionada que estás. De lo emocionada que estás. Por fantástico. O bueno, tus sentimientos. No. No. Todavía sigo muy enojada con ellos. Wow. Pero... Es un tema. Lo que digo es, si puedes sustituir a Kevin Spacey por Christopher Plummer en un mes y medio antes de que salga tu película. Sí. How can you not change this? Ya, pero ¿quién no va a creer en esta franquicia, sabes? O sea... Ay, wey. Ay, estoy muy... Son demasiados sentimientos. Siento que también incluso como todo el tema de Jude Law, no soy muy fan. Uh-huh. Porque siento que es de estas franquicias donde se pueden dar el lujo de que no sean actores conocidos. Ah, totalmente. O sea, no uses el apellido, no uses el nombre. Solo castea gente chida. Pero no, yo no te iba a decir eso. Yo quería que me hablaras de tus sentimientos sobre Olga y su libro y que ahora va a estar en español. Why do you want me to talk about this? Porque you're very passionate about which. Existe una autora llamada Elisabetta que nunca sabía yo cómo se pronuncia. Wey. Si es Olga, ¿no? ¿Cómo? No, Olga es el nombre del libro. Pero de hecho, mi personaje de fanfiction se llamaba Elisabetta en honor a esa autora, wey. Yo le digo non porque es G-N-O-N-E. G-N-O-N. Ok. Este, es una mujer que escribió un libro de Miguel Great que se llama Fairy Oak y estuve muy... Muy conocido, seguro mucha gente lo conoce. Sí, ajá, creo que mi generación lo leyó. O sea, mínimo tuve el primero como que se lo compró una tía o así porque, o sea, visualmente eran súper bellos. Y eran muy llamativos como para niños y así. Sí. Me marcó como dos veces, ¿no? Con esos libros, pero antes de eso ella fue la creadora de Witch. Este, este, este. Güey, siento que mucha gente va a estar muy emocionada con todos estos datos, güey. Mientras que yo estoy así de mmm, yes. ¿Cómo creíste? No tienes ni una revista Witch. No. No. Oh my God. No, that's a video. El review de la revista Witch, 10 años que fue. Era un cómic, güey. O sea, es eso. Es que era un cómic. Era ficción. Ajá, la revista no tenía nada de... O sea, de repente fue un artículo que otro, pero en realidad era el cómic y la historia de las chicas estas. Ajá. Este, y pues yo estoy muy convencida de que ella sabe escribir muy bien mujeres, o sea, niñas, este, de... Como adolescentes. Ajá. Y va a sacar una buen libro. Y está muy contenta. Bueno, seguramente tiene más libros, pero pues es que los escriben en italiano. Pero este es nuevo. Ajá. Los escriben en italiano y pues no hay traducciones ni en inglés. Entonces, I'm so excited de que van a publicar uno nuevo. Olga de Papel. Olga de Papel. Ajá. Y también nos dijeron que es súper bello y súper tierno y así. Es que yo me siento mucho más como atraída por lo middle grade que por lo young adult, o sea, lo juvenil. Como que... De unos años para acá. Ajá. Y creo que la gente que ve mis videos como tal se da cuenta. No tengo tantas ganas de eso. Este... Pero lo middle grade me gusta mucho, mucho, mucho. Debe tener mucho corazón para que sea bueno. Sí. Esa es la cosa con el middle grade. Y pues me gusta cuando las cosas tienen corazón. Te digo, o sea, la última vez que prendí la tele fue que vi Reiki y Josh en la noche y vi Cupon Manía. Ay, vi el otro día que pusiste creo que un tweet de Cupon Manía. Cuéntame. ¿Qué es Cupon Manía? Güey, es algo súper intenso. O sea, es gente que... O sea, ya ves como que la cultura del cupón. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Está cañona. O sea, nada que ver con aquí. Ajá. Entonces, gente como obsessed con comprar cupones. Super. Y tienen así que sus carpetas de organizados. Pero esos usualmente se centran en como una compra muy importante que vayan a hacer. Como que se prepararon por meses y así haciendo cálculos y organizándose. Y, güey, compran cantidades industriales de cosas. O sea, tienen de que almacenes en sus sótanos o en su... Ajá. Porque, en verdad, usualmente lo aprovechan mucho. Y... Pero es como toda esta cosa de que... ¿Para qué necesitas 19 paquetes de papel? Sí. Les da adrenalina. O sea, es su adicción en realidad. Y a veces sucede que la tienda termina debiéndoles dinero. Así de que... No, pues, ¿de qué? Tres dólares. Así de bien calculado está todo. O sea, la cultura del cable como que ha muerto entre nosotros. Pero Netflix está sacando como... Ajá. Pero Netflix. Sí, ya sé. O sea, ya no... O sea, la televisión ya no. Sí, están sacando... Bueno, pues, todo el revival de Queer Eye. O sea, es un tema. ¿Ya lo viste todo? ¡Claro! Que ya lo vi todo múltiples veces. Los amo a todos. A todos. Quiero... O sea, hacerles galletas. Sí. Quiero... O sea... Los quiero apapachar. Que sean mis tíos, güey. They will be the best uncles ever. They really would. Pero sí, era una serie de, ¿qué? Bravo o algo así, ¿no? ¿Qué? Eh... Queer Eye. Pues Queer Eye aquí lo pasaban en Sony. Ah, yo no llegué a ver eso. ¡Ah! ¡Tú no has visto el original! ¡Wow! ¡Wow! O sea, por eso yo decía de que, what is this? Yo no sabía que era Queer Eye. O sea, fue... ¡Ah! ¡No sabía! Oh, shit. Y luego como que investigué y luego ya vi el Queer Eye for the Straight Guy. Ajá. Queer Eye for the Straight Guy. Ajá. Y luego me di cuenta de que, ay, por eso esta persona es juez en RuPaul's Drag Race. ¡It makes sense now! ¿Y quién? Supongo que el de moda. ¿Carson? Sí, Carson. Ajá. El de moda, sí. Sí, ya de un tiempo para acá es juez en RuPaul's. Pero eso sí, el original era mucho más superficial. O sea, era un día de entrada. Estaban con ellos un día, pero porque también eran de que 26 episodios la temporada. Realmente era un makeover. O sea, era cambiarle la casa. Era así, no había tanto como de ellos y su personalidad. Sí había, pero no nada muy cañón como estos güeyes si lo ven. Sí, que es por deep. O sea, Caramo. Sí, Caramo sí hace una gran labor en su departamento de culture. Era ese, se llama el de Caramo. Pero no me acuerdo cómo se llama el... Sí. El anterior. Ah, ok. Creo que lo llevaba un güey que se llama Jay. La segunda temporada sí fue así de que lloré demasiado. ¿De veras? Lloré más que con la primera. ¿Really? Sí. No, yo con la primera lloré más. O sea, es que el primer capítulo me hizo llorar, güey. El de Mama. Ajá. Y el de Skylar. ¿Cuál es Skylar? El del chico trans. Ok. Y también... This is looking like Virgin Mary. Pfff. I'm sure she'll take it as a compliment. La verdad, yo con... Desde Tom quedé así impactada. Ay, no. Es que... Es que Tom, güey. O sea, I could cry right now. Qué buen primer capítulo, güey. El que decidió que ese fuera... Fue la mejor introducción que nos pudieron haber dado a lo que iba a suceder. Fife y todo eso, güey. Sí. Todo este tiempo me tomó solo hacer el fondo, güey. Y yo ya estoy de que... Bueno, ¿qué le agrego? Este... Keep on putting hellos on it. Sí. Oh, no. What? ¿Qué es eso? Ella me dejó y a mí no me gusta Sam Smith. Mi mamá, ¿lo viste? No. Es que terminé yendo al concierto de Sam Smith porque... Es que sí, vi que no estaba en tus planes. No estaba en mis planes hasta hace como seis días. Güey, le digo a mi taller de... Oye, ¿estás...? Bueno, primero le pregunté. Oye, este... MBPS significa megabytes per second. Y el vato. Y el vato, sí. Y yo, ok, also... Estabas hablando con Lucy en este momento y me dice... No. Este... ¿Por qué? Le digo... Es que no me contesta, sí. Sí, le digo... Es que le escribí contándole los planes de actividades mañana. Criaría, pero no me contestó entonces y no los quiere hacer. Y me dice... Ah, no, no te preocupes. Están en un concierto. Y yo... Está viendo Sam Smith. Porque obvio, fue lo primero que pensé de que... Sam Smith. Me dice... Sí, ese güey. Y le digo... Güey, he's the male Adele. Sí, he's the male Adele. Y me dice... Sí, eso me dijo ella también. Y le digo... Es que ponte a pensar. Y le mandé el transcript de... You say I'm crazy because you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. Que si lo piensas así como tal, dices... ¿Sabes? Y el vato... Ah, no más. Y dice... Chigo a gente que es Directioner. Ok. O sea, porque that's still a thing. Empezaron a tuitear de que por los cinco años de One Direction. Oh wow. No, ocho. No sé cuántos. Eran muchos años ya. Y... Y este... Empezaron a tuitear de que lyrics y así... Ajá. Si viste que pusieron Sign Of The Times como una de las 100 mejores canciones del siglo so far. What? Digo, no va mucho del siglo, pero... Ajá, sí. Era parte de todo el tema. O sea, va empezando y todo, pero this is what's been the best. Y pusieron una de Taylor, que... ¿Cuál? Es mi favorita. I was like... Ya sabía que no estaba equivocada. All Too Well. Ah, Lorna acaba de titear eso de que... Fight Me es la mejor canción. Si es que... Güey, Fight Me. La tengo... Literal, el único vinilo que tengo de Taylor es red para poder escuchar All Too Well en mi tornamesa. All Too Well, sí. Esa parte que ella empieza a gritar, güey. Y le canta... So casually... Maybe we got lost in translation. Maybe I asked for too much. Maybe this thing was a masterpiece till you tore it up. Wow. Sí, también. A mí lo de... So casually being cruel in the name of being honest. De hecho, en mi 15 años, güey. Entré... En 15 años. You didn't know. Entraste con 15. No. Ah. Pero 15 sonó en mi videoclip de... Ah, claro. De fotos. Obvio, obvio, obvio. No, no, no. De hecho, no. Era... The best day. Sí, sí, sí. Pero no. Entré... Entré con... Long live. Wow. That's a statement. Sí, ajá. Taylor tiene una canción que me hace llorar. Siempre. No la puedo escuchar porque lloro. Never grow up. Oh. Y la bailé con mi hermano. Oh. Cuando mi hermano era una pulga. No. Y cómo te peinaste. No fue un tema. Taylor Swift, love story. No fue un tema. No fue un tema. No fue un tema. Yo no sé si sería una britezilla. O sea... Yo... Definitivamente sería una britezilla. Sí. Definitivamente. O sea, siento que yo una madre pondría a llorar, ¿sabes? Pero, o sea... Oh, that's being a britezilla, honey. Sí. To freak out and be like... Como que en las noches, o sea... Me. ¿Sabes qué? ¿Cuál es la otra opción de cómo tal vez no me convertiría yo en britezilla? Si mi... Si una de mis hermanas tomara la responsabilidad de ser la britezilla. Es que el groomzilla también, it's a thing. ¿Tú crees que...? ¿Has conocido a mi padre? Ah, es que ese día que estábamos ahí chileando en su casa, no fuimos a su cuarto. Pero... Está súper ordenado, ¿no? He's a freak. A control freak, sí. Y luego como que... Wait, poor thing. O sea, imagínatelo. Lo que el pobre tiene que go through. Porque, like... ¿Has visto esto? I have many things en todas partes. Que para mí, y soy honesta, para mí, todo me parece súper ordenado. O sea... Pero él cuando está aquí es así de... Wow. Ameth no sería un groomzilla. Wait, Ameth es el tipo de persona que diría... Why don't we just elope? No, wey. ¿Crees que quiere bodorrio? He's a church... Church... Marriage kind of guy. Yo se me caso por todo, it's fine. Ah, sí, pero... Tengo que hacer la confirmación. No sé si... ¿Puedo hacer tu madre una confirmación? No. Yes, please. I'm super preocupada. Voy a ir a las pláticas, hago todo. Wait, sí, por favor. ¿Sabes quién me va a casar por el civil? ¿Quién? Iconic. Pues... Eso es todo por esta charla. Hablamos de absolutamente todo. No sé cómo vas a editar esto. Va a ser muy divertido editar esto. Pero me voy a tardar un par de semanas. Porque, aparte, hay cosas que no se pueden revelar. Ah, sí. Hay muchas cosas que es como... Jams. Gracias. Ahorita creo que vamos a grabar otro video para tu canal. Sí. Entonces, ahí nos pueden ver y se los dejo en el doobly-doo. Y ya eso es todo. Si no conocen a Lucy, lo digo hasta el final. Ya hasta el final. Hola, soy Lucina. By the way. Lucy es de mis amigas de Booktube que quiero mucho y que tenemos muchos años estando en este mundo y lo hemos visto moverse de maneras muy extrañas. Vayan a visitarla para que vean sus videos. Acabo de regresar de un intercambio en España. Entonces, hay un montón de videos así sobre tus viajes que están muy lindos. Y tuviste un video, mi favorito, de tuyo hasta el momento. Es tu video de cierre de año, del año pasado. Ah, ya. Está super emo. Entonces, get ready for that. Está triggering. Está triggering. Está muy padre. Pero bueno, vayan y ya. Gracias por venir a ser mi amiga. Bye. Bye. Resp顆ate, increíble. Weeey, iconic. So iconic. I'm messy. You saw the sketchbook, right? Like I give zero fucks. Yes, but that's right, we Phi. Because the people別 getting afraid of all the sketchbooks int receiving the Dabstband and wanting everything to look good at the sketchbook, it doesn't work. Is it true? ¡Gracias!